Bueno, el hecho, digamos, del intento de femicidio fue el primero de enero del año 2014. ¿Qué fue lo que pasó? En una discusión con mi ex marido, bueno, me arrocía con alcohol y me prende fuego. Pero ya se venían sucediendo, digamos, hace muchos años los hechos de violencia. O sea, ya había más de 15 denuncias previas y demás. O sea, que los hechos de violencia ya se venían sucediendo desde los 13 años de matrimonio. O sea, esto empezó al principio del matrimonio. Bueno, a partir de esto, imagino que vos terminaste en el hospital. ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Cómo fue avanzando? Sí, yo tengo el 50% del cuerpo quemado. Estuve seis meses internada con más de 28 operaciones. Y en este momento me estoy atendiendo, digamos, porque me despidieron de mi trabajo, donde trabajé durante 20 años. ¿De qué trabajabas? Empleada administrativa, donde hoy trabaja mi agresor. Él sigue trabajando ahí. Bueno, me despidieron, me quedé sin obra social. Entonces, hoy por hoy me estoy atendiendo en el hospital del quemado. Y, digamos, tengo para cuatro o cinco años más de operaciones. Digamos, de la secuela que te fue dejando. Primero, ¿cómo se llama la empresa donde estabas trabajando? Se llama Intermedic Sudamericana SRL y también se hace llamar Stauffer Equipos SRL. Está en zona norte, en Bulongna. Bueno, y, digo, ¿cómo es para vos vivir de esta manera? Digo, con lo que está pasando. ¿Encontraste justicia? ¿Encontraste que esto pudo haber avanzado? Mira, recién nosotros, hace dos meses, tenemos abogados. Bueno, estamos con Pablo. Estamos con ayuda de mucha gente. El abandono del Estado fue total. O sea, yo tengo mi medicación gracias a la gente. A mí nadie, ninguno, ni siquiera el hospital del quemado me da la medicación que preciso. Y vivo, tengo dos hijos de un primer matrimonio. Y vivo, digamos, económicamente de la ayuda de mi hermana, que es profesora y que hace cuatro meses no cobra su sueldo. Y de la ayuda de la gente pasando una alcancía pidiendo dinero. Hoy por hoy estoy viviendo así a un año y diez meses de haberme pasado esto. Imagino que vos, que estuviste en todo momento con ella, podés ver en perspectiva un poquito más de lo que sucedió. Digo, lo que ella atravesó. ¿Vos la acompañaste en el hospital? Sí, sí, del primer momento. Y, bueno, muy difícil. Como todo familiar que le toca pasar por una situación semejante. Y muy triste también, porque ves el abandono de la justicia, porque hubo muchas denuncias previas que no fueron escuchadas. Y por eso tuvimos que pasar todo esto y gracias a Dios Karina la puede contar. Y, bueno, también apuntando al abandono del Estado con respecto a las víctimas que sufren violencia. Donde tenemos una ley que no tiene presupuesto. Porque si tuviese presupuesto, la mayoría de los problemas que tiene Karina hoy por hoy estuviesen cubiertos. Nosotros no pudimos pagar un abogado. El agresor tiene dos, tres también. Entonces, gracias a eso goza del beneficio de haber estado solamente 30 días preso. Y, bueno, tenemos cercano, ahora lo va a detallar un poquito más el abogado. Pero, bueno, tenemos cercano el juicio que comienza el 9 de noviembre. Bueno, donde vamos a pedir justicia. Sí, porque este señor tiene que estar preso. ¿Dónde sucedió el hecho? ¿Y dónde fue que terminan internándola y después, bueno, todo este reír? Bueno, el hecho sucede en Merlo, aquí en secuadra de la estación, más o menos, donde ella tiene su domicilio, que compartía con su marido agresor. Y él, en primer momento, porque esto pasó el primero de año, la lleva al hospital Eva Perón de Merlo. Cosa que el hospital no denuncia y a través de eso tuvimos que pasar muchísimas falencias judiciales. Porque el agresor estuvo, hasta que lo detuvieron dos meses después, que nosotros logramos un cambio de carátula. Estuvo al lado de ella, tomando determinaciones sobre su estado, cuando había sido él el que provocó, ¿sí? El que llevó a esa situación. Y después... ¿Empeoró su estado? ¿Digamos, las decisiones que tomó fueron correctas, por lo menos? No, no fueron correctas y todo eso fue denunciado y lamentablemente, digo, gracias a Dios Carina hoy lo puede contar, pero sufrimos mucho de parte de la familia porque, sinceramente, teníamos sentimientos de violencia con respecto a él, porque, bueno, no lo podían sacar del hospital donde estuvo primero los cuatro días, después a ella la pasaron a la clínica Figueroa Paredes, en la Ferrer, y donde no se lo pudo sacar durante dos meses por... que no había orden judiciales, ¿sí? No actuó la justicia en tiempo y forma, y nosotros tuvimos que padecer todo eso. Pues no solamente teníamos que velar porque a Carina se la atienda como corresponde, sino también porque a este señor no le sigue haciendo daño, ¿no? Porque con el solo hecho de verlo, Carina ya no quería vivir más. Tenía miedo, sí, lloraba, y bueno, este, nada, queremos en realidad que se haga justicia. O sea, él debe estar preso, sí, por lo que hizo.